Hola como andamos, y como pueden ver no estoy en mi casa, me pegué un pateo bien grande, solo para encontrar una pirámide de mierda, y otra que se ve ahí al fondo XD, pero en fin, que opinas mi rata de esta nueva aventura. Pues... Me vale verga tu opinión jajaja. Pesadito eh, a ver si te sigues riendo, cuando te explote toda la pirámide en tu cara jajaja. Eso no va a ocurrir mi rata, pero bueno, sin más que decir, vamos a la pirámide chavales. Bueno, estoy haciendo una escalera, entraría a lo loco, con el cubo de agua, pero no quiero que explote la pirámide, y me mande a tomar por culo XD. Aún así vas a necesitar el cubo de agua mi perro, ojalá explote la pirámide, para que sientas, lo que yo sentí, cuando me pusiste explosivos en mi hermoso culo. Mejor cállate y vamos a la guerra, ya llego la verga, vengan a por mi. Su puta madre, ya nos vienen a robar, vengan a ayudar culones. Verga, es la araña mamadora, ya me paso el sida, clamidia, y gonorrea wey, te voy a pasar mis enfermedades mi rata. Llevo protección contra las enfermedades, pero si me contagian gripa me puedo morir rapidito jeje. Eso, no es algo para reírse mi rata, pero en fin, esta mamadora, no me hace apenas daño. Espérate culero no me matees. Mierda, como es que todavía no convulsionas, y empiezas a ahogarte en tu vomito de sangre, y eso que soy la araña, con el veneno más potente del mundo. Eso es, porque me masturbé antes de entrar en la pirámide jeje, para así evitar tu veneno mortal mi araña. Su puta madre, entonces me voy a morir verdad. Pues si wey, esta pirámide va a ser tu tumba jajaja. Deja tapo estas habitaciones, para que te pueda partir el culo más a gusto jeje. Ahora si mi araña, vente a los chingadazos, tus esclavos no podrán venir a tu rescate jeje. La puta que me parió. Debí entrenar a mis esclavos, para que pudieran romper las paredes. Andas valiendo verdad mi araña, a este psicópata solo le importan los tesoros que encuentra, y también le mama, pelearse con todo el mundo, si o no mi perro. Jeje, muérete araña. Jujuu, otra victoria más, ahora vamos a robar los tesoros mi perro. Veamos que hay, en esta habitación. Con cuidado, pero que mierda hiciste, pedazo de estiércol, destruiste el tesoro. Ah, y yo que iba a saber, si había TNT, pedazo de mierda. Solo se salvo un cofre. Vaya mierda, esperaba algo mejor mi rata. Vamos a revisar las otras habitaciones mi perro. Ta bueno, a ver si esta vez no explota jeje. Bueno, tu si estas pendejo verdad, a este paso, va a explotar toda la pirámide mi perro. Jeje, creo que todas las habitaciones tienen esta trampa de mierda, pero se salvaron dos cofres mi rata, no se si vieron xd, pero tenía aldeanos en mi mochila, y es porque los secuestre de sus aldeas jeje. Jeje, es un mod que descargué, para llevarme a los aldeanos a mi casa, porque me dio hueva a hacer vagonetas y vías, y luego estar como pendejo pasándolos a sus puestos de trabajo xd. Bueno, no había nada interesante en la otra pirámide, ahora vamos a robar esta pirámide. Vaya mierda de tesoro, vi en la otra pirámide, a ver si en esta hay de todo. Y este pendejo de donde salió, oh. Verga, nos agarraste en medio de un sacrificio. No se a quien iban a sacrificar, pero aquí hay un cofre jeje. Me, una manzana de oro y poco más, así eran los cofres de la otra pirámide, una puta mierda la verdad, me pegué tremendo pateo, solo para conseguir mierda xd, y lo peor de todo, es que esta mierda, la puedo conseguir en mi casa xd. Bueno, ahora quiero encontrar un árbol, que parecía una torre de combate, no está muy lejos, espera que es esa mierda xd. ¿Qué es eso? ¿Es una chinche? ¿O una garrapata? ¿O tal vez un pejo gigante wey? Mátala wey, no nos vaya a contagiar algo. Creo que no es agresivo, pero por si las moscas jejej, mejor lo elimino de esta existencia. Bueno, eliminé a la chinche, piojo o garrapata, pero no me soltó nada, este es el árbol que les decía, así que vamos a entrar, y a ver si esta torre tiene algún tesoro jugoso jejej. Vamos a entrar por aquí, veamos, hay un spawner de mugrosos. Mierda, descubrieron nuestra base secreta, te vas a morir. Cállate puta jejej, triquita caleta a aas. Estos spawners, son de aldeanos con enfermedades de transmisión sexual jejej. Jejej, no voy a romper los spawners, tal vez me sirvan mi rata, que onda wey. Chúpame la verga. Conquistar este árbol, está siendo muy fácil, no sé cuántos pisos faltan, pero ya huelo el tesoro. Yo no huelo el tesoro, aquí a lo que huele, esa mierda ya ha muerto jejej. Jejej, mejor subamos al piso de arriba, seguro que ahí está el tesoro. Aquí no hay ningún tesoro, oh. Chingas a tu madre, el tesoro está arriba. Que facilito, y por lo que parece este es el último piso, pero como dijo el aldeano con texturas bugeadas XD, el tesoro está arriba, así que vamos a ver, va a ser fácil romper la obsidiana, con mi super pico. Oh, un barril, bueno, botellas de experiencia y libros, vamos a romper el barril, para ver si hay algo más chavales. Oh, una habitación secreta. Oh, puto. Mierda descubrió el tesoro, oh. Oh, jejej, y ese barril debe de ser el gran tesoro mi rata. Solo espero que no sea una mierda mi perro. Oh. Jujuu, esta vez sí triunfamos mi perro. Jujuu, por primera vez, conseguimos un botín importante chavales, no como los cofres que tenía la pirámide, que tenían carne de zombie, huesos, y un montón de mierda, esto hay que celebrarlo mi rata. Vamos a golpear a los aldeanos, y a beber vino, y a comer patatas con carne para celebrar mi perro. Claro que sí mi rata. Bueno, ya vamos para la casa, con nuestro importante botín, pero se me cruzó por la mente, asaltar un barco, bueno vamos a asaltar dos barcos, a ver si tienen un buen botín chavales. Ahí ya se ve el primer barco, a ver si no explota el barco, estos mares son peligrosos, ya que están infestados de tiburones sedientos de sangre, a ver si no me muerden una nalga los tiburones. Ya vuelo el tesoro que hay en el barco, aunque el barco se ve un poco destruido, no será un barco fantasma mi perro. Puede ser mi rata, ya les llegó la verga aara, mas les vale tener un tesoro en su barco oro. Verga, ya me dejaron ciego oro, pero aun así voy a robarles su tesoro oro. Ya estoy cerca del barco, vamos a subir mi rata, así que prepárate que nos vamos a enfrentar a los piratas. Yo siempre estoy preparado para los chingadas o mi perro. Mierda, ese tipo de los rumores, prepárense vamos a combatirlo. Rumores, de que habla, vengan a por mili. Ya valió verga capitán jeje. Ahí debe estar el capitán. Ya llegó la verga, y el capitán, tal vez escapó al ver nuestra presencia jeje. Jeje, un barco sin capitán, es un barco para robar jajajaj. Eso si mi pendejo. Bueno, no había un tesoro en el barco, por lo que decidimos prenderlo en fuego jeje. Jeje, ahora vamos a rezar con el otro barco mi perro. Claro que si mi rata. Mierda, me mordió la nalga el tiburón de los cojones, más les vale, que tengan un botín importante, piratas rojos, y es última advertencia. Mierda, no pudimos rescatar el barco de nuestros aliados, ahora somos los siguientes. Jeje, quien te creías, y por lo que veo, son un barco de contrabando de explosivos, esto va a ser interesante mi rata. Esto va a ser, bum, si es que no tienen un gran botín jeje. Este barco, no tenía un botín importante, así que esto va a hacer, bum, jajajaja. Se lo merecían jajaja. Este barco, ahora es una obra de arte mi perro. Jajajaja, para la próxima tengan algo de valor en sus barcos, ahora regresemos a casa mi rata. Ya estamos en la casa, tengo una flecha en el hombro, otra vez voy a tener que ir al hospital a que me la saquen, y también la flecha XD. El pateo que hice, valió la pena, ya que conseguí muchas cosas de valor, en el siguiente, voy a tratar de buscar la fortaleza que está en el mar, también a ver si me puedo hacer full nederita, pero nada lo vamos a dejar por aquí. ¡Suscríbete al canal!